¡Buenos días familia Rolera y bienvenidos a Roller Life! Sin duda sobre patines se puede hacer mucho más que patinar Así que hoy vamos a ver 10 de las actividades más divertidas para hacer Sin más vueltas, ¡comenzamos! Como siempre tenemos algunas aclaraciones para hacer con respecto a la lista En el caso de hoy es que las disciplinas van a ir de menos a más complicadas o riesgosas Esto no significa que las primeras disciplinas sean sencillas Sino que permiten comenzarlas como un patinador principiante y de a poco ir avanzando Mientras que las que están más cerca del primer puesto Sí necesitan un poco más de experiencia para comenzarlas La mayoría se pueden hacer en quads como en patines de línea Y cada una refuerza diferentes aspectos del patinaje Y ahora sí, comencemos con la cuenta regresiva Lentamente y sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en un canal de top 10 Esta actividad se puede hacer tanto en quads como en patines en línea Pero se ha hecho mucho más popular en el mundo del patín en línea Y ese motivo es porque los patines en línea se desenvuelven muchísimo mejor en la calle Ya sea para mantener la velocidad o lidiar con las irregularidades que hay en el piso Lo bueno de hacer ruta es que hay muchísimos grupos con muy buena onda y diferentes niveles Entonces pueden ingresar en uno de nivel básico Donde hacen un recorrido corto y a poca velocidad Y de a poco ir subiendo el nivel Lo mejor de esto es que dentro de esos grupos uno se arma amistades Las cuales luego pueden ir avanzando todos a la par E ir experimentando diferentes y nuevas rutas Los patines ideales para este tipo de recorridos Son los patines de bota rígida con 4 ruedas de 80 milímetros Y para los que hacen en quads tener ruedas de calle Esta disciplina se hace mayormente con patines en línea Pero también conozco gente que los hace en quads Aunque no sea lo más común Es una disciplina reconocida mundialmente De la cual se hacen un montonazo de competencias En donde se ve un nivel de destreza altísimo Lo lindo de esta disciplina es que se puede comenzar siendo principiante en el mundo del patinaje Y de a poco ir avanzando Y aparte es una disciplina muy vistosa Hay diferentes estilos de competencias de slalom Algunos se enfocan en la velocidad Otros en el truco En la técnica Y obviamente la idea es no tirar los conitos Obvio No van a estar ahí para tirarlos El slalom mayormente se realiza de manera individual Haciéndole una actividad de autosuperación O también se puede competir contra otros patinadores Los patines ideales para esta actividad Suelen ser livianos, de fibra de carbono O sea, bastante rígidos Y ajustados al pie para mayor control Las ruedas suelen tener las dos del medio más abajo Que las del exterior Y esto se llama un seteo rockeado Que da muchísima más maniobrabilidad Y llegamos a una disciplina La cual se practica mayormente con patines quads Que también se los conoce como patines artísticos Se puede hacer con patines en línea Pero no es lo más común de ver Esta es una de las disciplinas más antiguas Las cuales remonta al patinaje sobre hielo Consiste en saltos, giros, poses, danza Y coordinación con la música Algo que no tengo El patinaje artístico está reconocido mundialmente Como un deporte de competencia El cual se lo ha visto en eventos ultra importantes De hecho el patinaje artístico Pero sobre hielo Se lleva a cabo en las olimpiadas de invierno Esta disciplina puede ser individual o en pareja Y se hace compitiendo contra otros patinadores Los patines que se suelen usar Son los típicos de artístico Que son como los que tengo acá atrás Tienen una bota de caña alta Un freno en la parte delantera Y dos ruedas adelante Dos ruedas atrás Y están hechos de un frame Que puede ser de aluminio Magnesio O algún elemento que sea súper resistente Pero súper liviano Número 7 Roller Dance El Roller Dance tuvo su momento de furor En los 70's Pero en el 2020 se empezó a ver un resurgimiento Impulsado fuertemente por las redes sociales El baile en patines O Roller Dance Fue trending topic por un tiempo muy largo Porque todos nos creemos John Travolta bailando en las redes Esta disciplina es una ramificación del patinaje artístico Pero con toques más urbanos Mayormente se suele utilizar con patines quads Los cuales no son precisamente similares a los de artístico Sino que son un poco más modernos Existen grupos de baile Gente que lo hace de manera individual Y son increíbles Y después muchísima Pero muchísima gente Que se creen expertos en Instagram ¿Qué? Es verdad Número 6 Roller Hockey Este deporte es mi favorito No solo para jugarlo Sino que también para mirarlo Es uno de esos deportes que también surgieron en el hielo Y luego migraron a las calles Consiste en dos equipos de cinco jugadores Los cuales tienen que tratar de anotar una bocha O tejo En el arco del equipo contrario Con palos Palos de hockey Este deporte se puede hacer en patines quads Al igual que en patines en línea Que es un poquito más moderno Y tiene algunas variaciones con lo que son las reglas En el caso de la versión que es en patines en líneas El contacto físico está permitido Y es una de las maneras de quitar el tejo Otra de las diferencias que podemos notar Es que el stick en el caso del patín en línea Tiene una pala O sea la parte inferior Que es curva Mientras que en el caso de los quads Esa parte es recta Este deporte puede ser practicado Tanto por principiantes Como avanzados Y es perfecto para olvidarse Que están patinando Y practicar cosas como giros E ir para atrás Los patines ideales para hockey Suelen ser Livianos Rígidos Sin liner O mejor dicho Con liner integrado Las ruedas pueden ser suaves Y con muchísimo agarre Y también pueden venir Con las dos de adelante Más chicas que las de atrás Eso se llama un seteo high low Y genera mucha más fuerza Al momento de acelerar Número 5 Free Skate El Free Skate Es una mezcla de muchas otras disciplinas Como por ejemplo El agresivo El patinaje urbano El street El slalom El patín carrera Y otras Se puede hacer solo O en grupo Y consta de recorrer la ciudad Como si fuese un parque de juegos Saltando escaleras Haciendo bajadas A toda velocidad Esquivando obstáculos Autos Yendo hacia atrás Haciendo giros Trucos Saltos Y todo lo que sepan hacer Implementado al asfalto Como se pueden imaginar Es recomendable Tener un nivel intermedio A avanzado Para poder hacer Esta actividad Esta actividad Se la ve mayormente En patines en línea De hecho La mayoría de los patines en línea Que nosotros recomendamos Suelen llamarse patines de Free Skate Número 4 Patín carrera Esta disciplina También se remonta A los comienzos Del patinaje Sobre rueda Y consta con tener El mejor tiempo O ser el primero En completar Un circuito designado Hoy en día Hay muchas variaciones De patín carrera Pero las más populares Son Contrarreloj Carrera de corta distancia Y maratón Que sería De larga distancia Estas se pueden hacer En equipo O de manera individual Para este estilo De patinaje Se requiere un nivel Más avanzado Y un muy buen Estado físico Si bien En su momento Comenzó siendo Una disciplina En quads De hecho De ahí surgió El roller derby Hoy en día Se practica Mayormente En patines de línea Debido a sus mejores Prestaciones Para la velocidad Los patines Son de caña baja Con fibra de carbono Para mantener Mucha rigidez Y ahorrar Hasta el más último De los gramos Y aparte Las ruedas Generalmente Se utiliza 4 por 100 O algún seteo De ruedas grandes Y finalmente Llegamos al top 3 Antes de comenzar Número 3 El que inventó Esta disciplina Tenía mucho dinero Para comprar ruedas O fueron Los fabricantes De ruedas También conocida Como derrapes Consta en venir A velocidad Y hacer diferentes Poses Y trucos Estos trucos De derrapes Pueden ser combinados Entre sí Algunos de ellos Toman prestado El nombre De los trucos De agresive Durante el derrape Es importante Mantener una línea Relativamente Recta Y en ocasiones Frenar antes De un límite Marcado En algunos casos Y para practicar Se utiliza vela En el piso Para que las ruedas Puedan derrapar Sin desgastarse Encontraron la manera De no gastar El sueldo En ruedas Para poder hacer Slides O derrapes Se requiere De un nivel Avanzado Y muchísimo control Con los patines Y el equilibrio Los patines Que se suelen utilizar Son los de Free Skate Y también los de Slalom Con las ruedas En un formato Flat O sea Plano Y con una dureza Bien alta Para que no se Desgasten rápido Número Dos Downhill Esta es una De las disciplinas Más riesgosas Y una de las Que más quiero hacer Consiste en bajar A toda velocidad Por los caminos De montaña O por largas bajadas Si bien Hay equipos Esta actividad Se realiza Mayormente De manera individual Compitiendo Por tiempo O quien llegue Primero a la meta Para poder hacer Downhill Hace falta Tener un nivel Bastante avanzado Y unos Tremendos Cojones Aparte de estar En un lugar Donde el terreno Lo permita Los patines Que se suelen utilizar Son livianos Rígidos Y tienen un frame De cinco ruedas En ocasiones Seis ruedas O si no Cuatro ruedas Grandes Número Uno Agressive Y finalmente Llegamos a uno De mis favoritos El aggressive skating Esta disciplina Fue lo que Reimpulsó El patinaje En los noventas A hacerse Super mainstream Consiste En saltar Con rampas Engancharse En barandas O rieles El cual Se llama Hacer Grind No confundirlo Con grinder Y se requiere De mucha destreza Y un nivel Avanzado Es un deporte El cual Hoy en día Se hace De manera Individual En una época Solía haber Equipos Pero hoy en día Se compite Contra otros Patinadores El puntaje Los da Una junta De jueces Los cuales Califican El salto El truco La prolijidad Como lo aterrizó Y que partes Del skatepark Usó Entre otras cosas Porque si Para hacer esta disciplina Tenés que ir a un lugar Específico Llamado Skatepark También está El lado street De esta disciplina La cual Como indica la palabra Se hace En la calle Saltando Barandas Escaleras Etcétera Y también Hay algunos skateparks Que tienen su lado street El cual simula Una zona urbana Y los patines Que se suelen utilizar Para esta disciplina Suelen ser Más robustos Más pesados Con ruedas Más chiquitas Pero más duras Y en el medio Un espacio Para poder hacer Grind Y engancharse En todas las barandas Y en todos los rieles Que encuentren Si no conocías Algunas de estas disciplinas O crees que me faltó alguna Déjamelo saber Acá abajo En los comentarios Si te gustó el video Déjamelo saber Con un like Si todavía no lo estás No te olvides De suscribirte Y hacer sonar la campanita Para que te notifique Cuando subo Futuros videos Si me querés contactar Lo podés hacer Acá abajo En los comentarios O si no Por medio de Instagram En roller.life También tenemos Página de Facebook Que es RollerLiveOK O si no Por medio de la página Web oficial Que es www.rollerlife.com.ar Ahora si Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente video Nos vemos Sobre ruedas